Hola, muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a su canal de Todo un Poco. Mis queridos amigos, antes de empezar este video quiero hacer una fe de ratas. La semana pasada hice un comentario que fue este. Don José Gabilón Nozoler. Y tengo que corregirlo, no es Don José, es Don Francisco Gabilón Nozoler. Una vez que corregimos esto, quiero decirles que esta semana, como ya lo había mencionado antes, vamos a hablar de los duendes. Espero que les guste y vamos ahí. Y la primera pregunta que viene a mi mente cuando hablamos de duendes es ¿De verdad los duendes existen? A los duendes se les conoce con distintos nombres. Esto depende del país de origen. En algunos lados les dicen Leprechaus, Koblins, Pixies, Gremlins, Gnomos o Tarasgos. Los duendes son espíritus o fantasmas que habitan en una casa. La palabra duende es una contracción del castellano antiguo, duen de casa o dueño de casa. Pues bueno amigos, vamos a seguir hablando de duendes y hadas. También vamos a hablar de los duendes en México, como se les conoce, los nombres que tienen por distintas regiones. Pero antes quiero hacer un pequeño paréntesis para decirles que yo no creo en los duendes. Esto es personal. Respeto a las personas que sí crean, a pesar de estar haciendo un... Espérame. ¿Qué es esto? ¿Tú quién eres? Pues yo soy Adán. Y vengo a hablar de los duendes. Yo soy Adán. Y estoy hablando de los duendes. Pero, ¿ya viste que tienes un hada y un duende ahí? Entonces seguramente tú llegaste. No, yo llegué solo. ¿Tú sabes qué? Creo que tú tienes que desaparecer. No, no, espérame, espérame. No, sí, adiós. ¡Ay! Amigos, perdón por esto. Dije que no creía y ahora la magia me está llevando a que sí. Vamos a seguir con el video. Y ahora ya creo un poco más. Vamos a seguir. En México podemos hablar de los chaneques o aluches. Aunque estos no son todos los tipos de duendes que conocemos aquí. Los chaneques eran mencionados por los mexicas en la región central del país como un duende protector de los bosques, selvas, ríos, montañas y mares. También aquí encontramos a los conchuch o los huamudos, el cual puede ser peligroso ya que desorienta a los viajeros y los puede dejar mugos. Ya por la región maya podemos encontrar a los aluches. Estos son del grupo más numeroso en México, al igual que los chaneques. Pero estos tienen la bondad de ser amigables con los seres humanos. En el estado de Morelos, donde además de los chaneques encontraremos a los aguaques, unos duendes de aproximadamente 60 centímetros con la cara de un anciano malhumorado y ojos anormalmente grandes en relación con su cabeza. Yo por mi parte me fui a recorrer el Museo del Duende. Este lugar se encuentra en el estado de Hidalgo, aproximadamente a una hora y media de la Ciudad de México, en el pueblo mágico de Huasca de Ocampo. Huasca de Ocampo es también conocido simplemente como Huasca. Esta es una localidad en la cabecera del municipio de Huasca de Ocampo, del estado de Hidalgo, México. En este lugar no solo puedes encontrar el Museo del Duende, también a unos minutos se encuentra el lugar conocido como los Prismas Basálticos, los cuales son una formación rocosa sobre la que cae un pequeño salto de agua. O puedes ir bien a la Parroquia de Juan Bautista. El centro de la ciudad es la iglesia. Muchos piensan que la iglesia está dedicada a la Arcángel San Miguel, debido al relieve tallado sobre el portal principal, pero en realidad está dedicada a Juan el Bautista. Esta iglesia fue fundada en los años 1500 por los Agustinos del monasterio de Antotonilco el Grande. O también puedes ir al Bosque de las Truchas, un lugar magnífico para pasar una tarde en tu familia, pescar tus propias truchas y ahí mismo te las cocinar. Pero sigamos hablando de los duendes. Pero para hablar de los duendes también debemos de hablar de las hadas. Y son varias las teorías sobre el origen de las hadas, y muy dispares, pero todas coinciden en un punto en común, la relación de las hadas con la naturaleza. Para los celtas, que fueron los primeros pueblos que se instalaron en la Europa Centro-Meridional, en torno al siglo V a.C., Y para los eslagos, las hadas descienden de los ángeles rebeldes, que, cuando fueron arrojados del cielo, se refugiaron en el mar, en el aire, en los montes y en los ríos. Los islanteses lo tienen claro. Dios expulsó a estos ángeles caídos debido a su orgullo. Al orgullo de los ángeles, no al de Dios. Que quede claro, ¿eh? Y para seguir hablando de hadas, quiero hablar de una en especial. Las hadas de los aires, o sílfides. El aire es el elemento de la inteligencia, de la mente. Representa la primavera y el alba. Está habitado por los sílfides, que a veces aparecen como mariposas. Las sílfides son las que controlan los vientos. Las hadas del aire. Son las hadas más conocidas de todo el reino mágico. Parece ser que las leyendas se centran más en este elemento en particular. Y regresando al museo, este museo fue pensado por Cristina Cortés de Herwick. Cuando tú entras al museo, te comparten un librito en el cual te cuentan algunas de las historias del por qué se hizo el museo. Y en alguna de las páginas dice, Comparto contigo el significativo mensaje que les dio un duende a un grupo de adolescentes, con el cual tuvieron la excepcional fortuna de tener contacto una noche en el bosque en los arredadores de Huasca. Aquella noche que hicimos una lunada en agosto de 1994, el duende mayor del grupo que encontramos en el bosque nos dijo, Nosotros vivimos alejados de ustedes, porque en el momento que nos aparecemos nos agreden. Son malos con nosotros. No nos gusta cómo se portan. No. Se me habló mucho de lo que nos enseñan los duendes. Y estos nos enseñan a cuidar del medio ambiente. Y debemos de poner, o estar poniendo un poco más de atención a los comentarios de los duendes. De lo que siempre se nos ha dicho sobre cómo estamos dañando a nuestro planeta, que es el lugar en donde vivimos, el único del que disponemos. Y eso es muy cierto. Y ahora, mis queridos amigos, los dejo con unas imágenes del bello lugar que está alrededor del museo. Espero que les gusten. Y vamos a seguir hablando después de esto. ¡Gracias! 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 Pues bien, mis queridos amigos, hemos llegado al final de un nuevo video. Espero que este haya sido de desagrado. Hablamos de los duendes, como ustedes saben. Y hablando de esto, quiero hacer una mención y un agradecimiento especial a la señora Carmen, que fue la que me dio la idea de hacer este video acerca de los duendes. Y a mi prima Cecilia, que sabe mucho de hadas, y ella me compartió alguna información acerca de las hadas. Espero que sigan compartiendo conmigo estos videos. Han sido muy, muy agradables para mí hacerlos. Y por eso, esta vez quiero darles una sorpresa. Si llegamos a los 500 suscriptores, entre los suscriptores voy a donar o voy a regalar, más bien, uno de estos duendes. Este o este. Cuando lleguemos a los 500 suscriptores, voy a hacer una especie de tómbola y vamos a regalarlo en alguno de los suscriptores, cualquiera de estos dos. Así voy a tratar de hacerlo cada momento suscriptores. Voy a tratar de que les tenga alguna sorpresa por su amable atención y estar siguiéndome en los videos. Espero que sigan suscribiéndose, dándome like y diciéndome algo o dándome consejos acerca de qué es lo que quieren ver en los videos. Les agradezco mucho que tengan una muy buena semana y recuerden lo que siempre les digo, sueñen, sueñen. Siempre hay que soñar para poder lograr esos sueños. Es llegar a la meta cuando logramos esos sueños. Nunca dejen sus sueños atrás. Que tengan buena semana una vez más y los espero la próxima semana. Hasta la próxima. ¡Gracias!